Oye Otaku ¿Qué onda? Tengo... Tenemos que tratar un tema muy importante Es un tema algo serio Así que espero que tomes esto con la mayor seriedad posible Ok ¿Culos o boobies? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué prefieres? ¿Culos o boobies? Ay wey Es una pregunta muy difícil ¿A poco no sabes tus preferencias? La verdad sí ¿Entonces? No sé si lo te va a decir aquí Vato, estamos en un foro muy serio, muy maduro Creo que aquí todos somos adultos Todos podemos contestar bien, seriamente el tema Ajá Así que dime No, definitivamente boobies wey Ok, ok, parece correcto Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Carreritas ¿Qué con este? Chíquese, nada más los temas con los cabres Te emocionó mucho jugando Serran Kagura Ya no se puede quitar eso de la cabeza Oh no, eso, eso, oh dios Pato Me arrepiento de haber hecho eso No de jugarlo Sino de haberlo jugado para Para el canal Sí Más que nada por lo último que hicimos en esa partida Oh, fuck Sí, wey Lo último es muy Qué perro Lo más legendario Que, que, ah, por dios Siento que ese video En algún momento va a llegar a A joderme En algún momento de la vida ¿Sabes cuándo va a llegar a jugarte, wey? Eh Cuando tengas novia Porque vas a tener que dar muchas explicaciones, wey Oh, dios Bueno, si, si es mi novia Yo creo que tendrá que aceptar esa clase de estupideces Sí O vas a aplicar la clase de que, es que era chavo Era chavo Tenía 25 años Ándale No sabía lo que hacía Ándale Te imaginas que Te imaginas que es, 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 es el día de mi boda, wey Estamos todos en la fiesta Vamos a hacer el brindis Sí, casi Y luego en la pantalla Cuando, cuando van a poner el video De que Los, los momentos De, de, de la, de la feliz pareja Y entonces sale un corto De ese Sale ese corto, wey Estaría con madre, wey O sea, está muy gracioso Mis amigos estarían cagados de risa Pero luego mi familia pediría explicaciones sobre eso La verdad, sí Y ahí sí es como que ni ahí No hay ahí espaldas de me darte Pero lo mismo es como que Lea toda buena Yo creo que en tu familia lo debería pasar Es como que Yo creo que en ese punto yo diría ¿Les sorprende esto? Sí Y luego mis suegros dirían Creo que ya podemos ir este Autorizando los papeles del divorcio El mismo día de la boda No manches Pues los matrimonios ahora ya no duran nada, wey Eso sí Sí, pero bueno De hecho me sorprende bastante, wey Si vas al centro Hay varios de esos mendigos anuncios de divorcio express Sí, oye, no mames O sea, en qué época vivimos que Ya Que les vale gorro, no, hombre Sí, o sea, aparte de que los matrimonios no duran nada Ajá Que es un negocio eso Sí, wey, machín Pero pues quién sabe Tantos divorcios que hay ¿Por qué estamos hablando de eso? La verdad no tengo idea de a quién culpar Oh, por Dios Bueno, regresemos al tema, wey Que nos concierne ¿En qué zona vas, wey? Ah, yo sigo en Marvel Garden Jódete Estoy en la segunda zona de Marvel Garden Jódete Tú sigues en Hydro City Sí, acabo de matar el primer jefe de Hydro City Vaya, el subjefe Ajá Bueno, ya había sido Apenas voy a llegar con el Con el Eggman, wey Oh, estás con Eggman No, apenas voy a llegar con Eggman Oh, wow, eso fue rápido Pues qué bueno porque La vez pasada no podías pasar Del primer cachito De la primera zona Del primer nivel, wey Sí me acuerdo No, wey, no sé ¿Qué te pasó? Manqué ¿Cómo no tienes una idea, wey? No, sí tengo idea Porque lo vi No, lo voy a hacer Espero reponerme en las siguientes zonas, la verdad Espero especialmente en Marvel Garden Porque fue la única zona que practiqué Está bien, está bien Sí, mi hermano te va a decir No lo haré Yo creo que tampoco creo hacerlo Pero vamos a ver qué onda Juntos al éxito Así es Oye, si Bubsy pudo regresar del infierno Wey, yo puedo superarte en este juego Eso es muy cierto Si Bubsy regresó Tú puedes terminar esto Así es Ojo, dije terminar No que me puedas ganar Es que pasa es que Me aplicas la que yo iba a aplicar En Super Mario World, wey ¿Qué? De que Estuve muy tentado A cuando me acababa el juego De seguirte diciendo Que no, hombre Todo bien, wey Que sí Vamos a requearme como media hora En la pantalla de los créditos Nada más Hasta ver cuando lo terminabas Pues Casi hiciste eso, desgraciado Casi, wey Pero no tan así Tan mamón Como lo tenía planeado Yo todavía seguía jugando Y tú ya estabas en los créditos Si Pinche bato Nada, madre ¿Qué pasó? ¿Dónde perdiste? No, no, no Todavía Todavía Pero sigues en Hydro City En la segunda zona de Hydro City Ok Ok Iba a agarrar a la burbuja de aire, wey Brinqué Y Tails la agarró Oh, no Traicionero, maldito Furro de dos colas ¿Por qué no vas por la parte de arriba? Es mi pregunta Porque me caí Y por eso fue que no voy por la parte de arriba Demonios, Otaku Algo que me gusta, wey En una zona de aquí de Hydro City Ajá Es de que Yo creo de las primeras zonas de este juego Donde te dejan ir rápido, wey Ah, sí Vas con madre, wey Vas con las cositas Vanos esas que te agarran, wey Para darte velocidad Seco Oh, vato De verdad estoy esperando que Que salga en Sonic Mania Wey, yo también Aunque creo que no lo voy a poder comprar Luego, luego cuando salga, wey Exacto O bueno, quién sabe Yo ya puse el dinero en la tarjeta Para comprarlo el mero día que salga ¿Sí? ¿Para qué lo vas a conseguir? Para Play 4 Ah, con madre Entonces lo vas a poder jugar a tiempo, wey Sí, está en 20 dólares La versión de Compu La retrasaron, wey Va a ser, creo, hasta el 23, 25 29 29 algo, sí, no sé Sí 20 y tantos De hecho, planeaba comprarlo Planeaba comprarlo para PC Y pero luego salió eso de que Se hubo retrasado Y dije, nope Play 4 Que, nope Nope Oh, demonio Wey ¿Qué fue? Estoy ahorita con Eggman En Marvel Garden Ajá Y ya ves que Y no le diste a grabar ¿Mandé? Y no le diste a grabar Ah, no, no, wey Nada que ver Este Ok Ya ves que cuando empieza la pelea Destruye todo el escenario Y vas volando con Tails Sí Bueno Justo cuando Oh, wow Ya no es problema Pero justo cuando Destruyó todo el nivel Perdí todos los anillos Y acabo de ganarle Sin anillos Oh, no, man Estuve Muy cerca de morir De verdad no sé Cómo estoy jugando tan bien Pero, hey No me quejo Está bien Ah, hablando de Sonic Mania Y yo no puedo decir nada Porque todavía estoy En el nivel ¿Sigues en Hydro City? Sí, voy a Hydro City Bueno, mira Estoy en Carnival Night Y esta es mi peor zona Entonces aquí es donde Me puedes alcanzar Ok Porque Carnival Night ¿Qué ibas a decir De Sonic Mania, wey? Ah, sí Ya ves que la vez pasada Comentamos de que Cuando tú me habías comentado Que este Ah, un tanto porcentaje De zonas viejas Y zonas nuevas Ajá Que me habías dicho algo De que ¿Pasarme el spoiler? Voy a dar un Pequeñito Pequeñísimo Pequeñísimo Spoiler Casi nada Ok Ya ves que habías comentado Que Era un 60 80% De zonas Viejas Y un 20% Sí Habían dicho Que era como Un 60% Más o menos Bueno Para Bueno, ya deberían saber esto De hecho Esto se va a subir Cuando ya salga Sonic Mania Salió O sea Unos vatos Alcanzaron a comprar La versión de Switch Antes Y pues Obviamente La terminaron Rápido Y supieron En verdad Cuántas zonas son Ajá Y son 12 zonas En total 12 12 Porque si también Habían dicho Que la duración Era más o menos Parecida a la de Sonic & Knuckles Sí, de hecho Lo es Sonic & Knuckles Creo que tiene como 13 o 14 zonas O sea Sonic & Knuckles Combinado con Sonic 3 Sí Porque Sonic & Knuckles Tiene Como 6 O 8 Tiene poquillas A ver Es Mushroom Hill Flying Battery Sandopolis Lava Reef No sé si contar Hidden Palace Porque es una zona Súper cortita Y es solo Una zona Sí, nada No cuentes eso Ok Este Sky Sanctuary Bueno Es que esa también Bueno, es que esa es más zona Que Hidden Palace Creo que Hidden Palace Nomás es una pelea de jefe Ajá Sí, Hidden Palace Es nomás una pelea Sí Bueno, entonces Sí cuento Sky Sanctuary Serían ahí Ya van 5 Y la última Que creo es la Dead Egg Dead Egg Dead Egg O Dead Egg Extension Algo así se llama No me acuerdo Cómo se llama la zona Sí, yo tampoco Pero es la zona final Que es la 6 Y la de jefe final Pero no Esa es nada más La pelea Entonces creo que serían como Sí Seis zonas Más o menos No está tan largo Sonic & Knuckles La verdad Sí Pero ya Cuando los combina Sonic 3 & Knuckles Sí, está Está bien pinche El árbol de juego La verdad Bueno, pues Tiene buena longitud 12 zonas Se me hace bien Sí El detalle Ajá Es que obviamente Pues saben Cuáles zonas son Yo no me spoilé Eso No quería O sea, porque Quiero ir con Nada más con lo que soy Con la sorpresa Ajá O sea, vaya Sé que está Green Hill Sé que está Chemical Plant Pero pues son las que han anunciado Oficialmente Sí Este Y lo que sí dijeron Es de que Son Y ahí Ahí es el momento De mini spoiler No voy a dar nombres Obviamente Porque pues Acabo de decir No sé Cuáles son Ajá Pero en total De nuevas Son Ocho zonas Y cuatro nuevas ¿Qué? ¿Qué? Sí Nah, güey No manches Yo ya sabía Que no iban a hacer tantas zonas nuevas Pero tan poquitas Yo tampoco me esperaba eso Esperaba mínimo Que fuera Seis O cinco nuevas Sí No, no manches Se pasaron de lanza Pero también me pone a pensar Qué zonas Viejas Serán Pues sí Todavía faltas A chance Si ponen alguna Que no hayamos visto Así en En estado clásico Pero pues Quién sabe Tengo los huevos cruzados Por Hydro City La verdad Sí, güey Y Ajá Y esto Era mi punto Creo que Hablamos de eso La vez pasada No me acuerdo De qué zonas Quisieras ver Viejas En Sonic Mania Creo que no Al menos no recuerdo Me acuerdo haber mencionado Hydro City Es así De a huevo Porque estábamos jugando Y yo dije De que Oh, estaría bien chido Que metieran esta En Sonic Mania Sí ¿Qué zona Tú quisieras ver Otaku? Se me viene a la cabeza Alguna de Sonic CD Pero ya está La que iba a decir La de Star 2 Speedway Ya está ahí Ah, saco Ya está ahí ¿Cuál otra? A ver Bueno, Frame Battery También ya está ahí Adolos City Estaría padre Por la música Ice Cup También Pero no creo Que la pongan Ice Cup Estaría Excelente ¿Cuál es más? Es que de juegos clásicos Así Zonas que quisiera ver En Sonic Mania No se me ocurre La verdad Manuel Garden No Manuel Garden No Estaría genial Es que si checas de zonas clásicas Ya eligieron bastantes De las icónicas O sea, por ejemplo Chemical Plant Ya está Este Star 2 Speedway Ya está Green Hill Ya está Si, ya agarraron buenas Si Si acaso Pues cuáles quedarían De las clásicas Ice Cup Este Hydro City Y pues ya ¿Cuál más? ¿Lava Riff? Lava Riff Oh, me encanta esa zona Si, eso está chidillo Ya me acordé de esa No me acordaba del nombre Me quedaba pensando Que pues ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ah, ya me acordaba ¿De Sonic & Knuckles? Si Uh, Hilltop ¿La de Sonic 2? Si Oh, eso estaría genial También Hilltop, fíjate Que no me gustó mucho Por la música La verdad Ah, si Todo lo demás Estaba bien La música está medio Eh, pero Es una zona muy agradable Si De hecho Hilltop Es uno de los motivos Por los que así En el juego de Sonic 2 Nada más por la música Porque empieza bien padre De acá De que No me acuerdo Cómo se llama La primera zona Oh, Dios Oh, Dios Creo que se llama Oh, maldita sea Luego es este Echa El plan Que la música Chinga ¿Dónde es esa madre? ¿Cuál? Aquí está Es que estoy aquí En la zona Esta Marble Garden Marble Garden Por fin Y ya ves que De repente Algo así El punto es de que Ya ves que te dan Como que unos Beyblades Para que rompas el suelo Ajá Se te perdió Sí Y necesitas abrir una puerta Oh, demonio Bueno, dos puertas Oh, ya viene siendo hora Otago de que Dejemos aquí Oh, maldita sea ¿Qué cosa? ¿Ya se te pasó el tiempo? No, ya es hora De terminar este Ah, ok O sea que ya Ya pongo pausa Sí, ya pongo pausa ¿Ya pusiste pausa? Ya Ok Bueno, entonces Ya vamos a dejar Estos aquí Y nos vemos En el próximo episodio Bye Ok, bye Chau 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 Gracias por ver el video.